Un piloto de una avioneta en Sudáfrica realizó un aterrizaje de emergencia al descubrir una víbora altamente venenosa oculta debajo de su asiento. Rudolf Erasmus volaba con cuatro pasajeros en su aeronave el lunes cuando sintió que algo frío se deslizaba por su espalda baja. Al echar una mirada vio la cabeza de una cobra del cabo grande que retrocedía bajo el asiento declaró La cobra del cabo es una de las especies de cobra más peligrosas del África debido a la potencia de su veneno. Fue como si mi cerebro no se diera cuenta de lo que sucedía, relató a The Associated Press. Luego de tomarse un momento para serenarse, informó a los pasajeros sobre el polizonte viperino. Hubo un momento de silencio atónito, agregó. Todos conservaron la calma, sobre todo el piloto. Erasmus llamó al control aéreo para pedir permiso de aterrizaje de emergencia en Welcom, una pequeña ciudad en el centro del país. Durante los 10 o 15 minutos siguientes, voló mirando de reojo a la serpiente enrollada a sus pies, hasta que pudo aterrizar. Las autoridades de Sudáfrica homenajearon este viernes santo al piloto, ya que pudo aterrizar sin poner en peligro la vida de los pasajeros que iban en la avioneta y la suya.